A ver, me están diciendo que no nos escuchan, ¿sí los escuchan? Listo, mil gracias, ya. Ya los escucho, ahora ya, perfecto, muy bien, ok. Si nos pueden confirmar, por favor, si nos escuchan y nos ven bien, ¿sí? Si se escuchan, pero no se ven, 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 ¿por qué no nos vemos? ¿Se ven más pronto? ¿Por qué no se ven? ¿Ves a estar acá? Si lo escribimos, pero no se ven, ¿por qué no se ven? No lo sé. Quizá la mía, ¿me pusiste como presentador? Sí, sí, sí. Aquí. A ver, no lo veo. A ver, sí. ¿Listo? ¿Nos ven? Ya, es un poco, ya se escucha. Ok, perfecto, muy bien. No se ven, ¿por qué es esto? No nos pueden ver. Yo sí los veo y veo la presentación, nos dice Connie, perfecto, sí, sí los veo. Pero sí, sí se ve. Tenemos por ahí una discrepancia, hay personas que sí nos pueden ver y otras que no. La verdad es que aquí todo está en regla. Ojalá nos puedan escuchar y ver bien. Miren, de todos modos, lo que la sesión de hoy, la sesión de hoy vamos a dejar a cerrar la cámara ahorita en unos minutos para que la presentación que trae aquí la maestra, que la puedan ver un poquito más grande, ¿sí? Así que si no nos ven, no se preocupen, de todos modos vamos a cerrar la cámara un poquito más adelante y ya un poquito más tarde, cuando estemos a punto de terminar, intentaremos conectar nuevamente la cámara para que nos puedan, para ver si ya se puede ver. Sí, mientras tanto, qué bueno que nos están escuchando. El sonido está muy bien. 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 Ya, ok, perfecto. Ya, muy bien. Ah, ya, ya. Vamos entonces a hablar con el micro aquí de esta lab. Parece que el micro de la cámara, no sé por qué, razón no nos capta, debería de estarnos captando. Pero bueno, esperemos hablar ya con el micro aquí de esta una de las, de los equipos que tenemos aquí. Bueno, otra vez, les damos la más cordial bienvenida a todos. En esta ocasión, les decía, no nos acompaña nuestro compañero Luis Vélez, que esperemos la próxima semana ya pueda estar aquí nuevamente con nosotros. Y en esta ocasión, vamos a continuar tratando este tema tan interesante que ha llamado muchísimo la atención. Hablamos de barras de postre. En las dos sesiones anteriores nos ha acompañado nuestra compañera y amiga Adriana Alcántara, a quien por cierto le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a Adriana. Y la próxima semana parece ser que también estará con nosotros aquí nuestra compañera y también súper amiga Rox. Rox, mandamos también un gran saludo, Rox, para ti. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña aquí con nosotros una invitada súper especial. Gracias, Rox. Se trata de la maestra Tere, que como ya ustedes sabrán, ella se encarga de impartir los cursos de arte y diseño con globos. También da el curso de Candibar y, por supuesto, el curso de Barra de Postres, que es el tema que nos va a platicar el día de hoy. Y le doy una gran bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, a ver, Tere, ¿cuál es el tema? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, buenas noches. Yo soy Tere, soy coach de aquí del instituto. Tengo dos años más o menos aquí en el instituto. Y damos varios cursos, es el de diseño y decoración con globos, Candibar y Barra de Postres. Hoy vamos a hablar de los puntos importantes para que tu barra sea un éxito. Perfecto, muy bien. Antes de continuar, amigos, de entrar ya en materia, les voy a hacer una serie de recomendaciones para que nos escuchen y nos vean mejor. La primera de ellas es que si en el equipo donde estén tienen alguna otra ventana abierta de algún otro tema, si pueden, por favor, ciérrenlo, ¿sí? Para que toda la calidad del internet les quede para ustedes, para la presentación. Otra situación también es que si tienen otros equipos conectados al módem de donde ustedes reciben la señal, también ojalá los puedan desconectar para que todo el internet quede para ustedes. Y también si pueden acercarse lo más que puedan a su módem, muchísimo mejor. Eso ayuda bastante. También hacerles desconocimiento que a veces el audio sí se puede bajar un poquito de intensidad por la transmisión vía streaming. Por lo tanto, les recomendamos usar audífonos para que nos puedan escuchar de una mejor forma, ¿sí? Les invito a que conforme vayamos avanzando en el tema, nos hagan todas sus preguntas, nos hagan llegar todas sus preguntas. Yo aquí las voy a empezar a recibir y canalizarlas a la maestra Tere para que les dé la respuesta. En caso de que no alcancemos, tenemos una hora nada más, hasta las nueve y media, no se preocupen. Al final, la maestra Tere nos va a poner sus datos, su número de celular, en donde ustedes pueden llamarle y ella con todo gusto se encargará de resolver cualquier duda que puedan tener al respecto. ¿Sí? Ok, pues entonces, miren, también otra vez para variar, hemos alcanzado el tope máximo. Hemos llegado ya a las 100 personas. Gracias, de veras, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, pues ya no perdamos más tiempo sin más preámbulos. Vamos a entrar ya en materia para dar paso a la maestra Tere, que nos tiene un tema súper interesante el día de hoy. Hay una presentación que ustedes están viendo en sus pantallas. Si les parece bien, vamos a cerrar la cámara, ¿sí? Nos vamos a cerrar para que ustedes la presentación la puedan ver un poquito más amplia, pero nos van a seguir escuchando. Y ya, al final, volvemos a poner nuestra cámara. ¿Qué les parece para que podamos estar nuevamente con ustedes y despedir la transmisión? ¿Les parece bien? Entonces, vamos a quitar un poquito la cámara para dar lugar a la presentación que nos tiene la maestra Tere. Adelante. Bueno, chicos, un punto súper importante en las barras de postres. Las barras de postres llegaron y se quedaron. No creo que vayan a salir del mercado por lo que queda de estos años, ya que en un evento, si no tienes una barra de postres o un candy bar, tu evento no se vistió. Todo el mundo llegamos al evento y queremos ver un candy o una barra. Quiero iniciar diciéndoles una diferencia que hay entre el candy bar y la barra de postres. Que en ocasiones los clientes llegan y me dicen, quiero un candy bar y me le pones pulparindo, mazapán, chocolates, pelón, pelo rico. Estamos hablando ahí de un candy bar. Un candy bar siempre es confitería, dulces, chocolates. ¿Puede combinarse con una barra de postres? Sí. La barra de postres, como su nombre lo dice, son postres individuales, todo lo que horneamos o postres fríos, pero son postres. Cuando tu cliente llegue y te diga, quiero una barra de postres y te empiece a decir, ¿sabes qué? Quiero el pulparindo, quiero esto. Estamos hablando de un candy bar. Como tú eres el experto, tienes que decirle la diferencia. ¿Puedes combinarla? Sí se puede combinar. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, y eso ocurre mucho en los cursos, en los cursos también nos preguntan, ¿barra de postres y candy bar es lo mismo? Entonces aquí entiendo que me dices, la barra de postres es todo lo que horneamos, por decirlo así. Ajá, y postres fríos también. ¿Y candy bar es confitería o dulces? Exacto. Ah, ok, perfecto. ¿Pueden combinarse? Sí, sí se pueden combinar. Pero tú, como eres el experto, tienes que decirle a tu cliente si quieres su barra de postres o quieres su candy bar en este caso. El montaje es el mismo, pero cambia el producto, ¿sí? Sí. Una barra de postres tiene que tener algunos puntos importantes que no debes de pasar por alto, ¿sí? Vamos a checar aquí en nuestra presentación, no sé si la alcancen a ver por aquí. No quiere. No quiere. Aquí está. Vamos a empezar rápidamente con los artículos que tú necesitas tener para armar tu barra de postres, ¿sí? O sea, como lo básico, lo esencial. Lo básico que podemos tener en casa. Muy bien. Si no tenemos equipo grande, podemos utilizar todo lo que tengamos en nuestra bodega, en nuestra casa, en casa de la tía, de la abuelita, de la cuñada, del vecino. Bueno, sí, pueden sacar cosas. Eso está muy bien. O sea, no es necesario que al inicio de nuestro negocio tengamos que invertir incluso en el mueble. No, que el mismo negocio te vaya para dar, para seguir comprando tus propios artículos decorativos, ¿sí? Ok. Primer punto, nuestra mesa, diferentes tipos. Su nombre lo dice, mesa, barra, necesitamos montarlos en una mesa. Puede ser un tablón, algunas mesas chiquitas juntas, qué sé yo, ¿sí? Alturas. Siempre tienes que tener alturas. Si nosotros ponemos una barra al ras, es una barra apagada, ¿sí? Tienes que tener alturas, no sé, algunos cajones, donde tú puedas acomodar. A la gente le gusta cuando vas al evento, llegar a investigar qué hay en las cajitas. Sí, yo lo hago. Entonces, alturas, ¿sí? Artículos de ornato, de lo que tengas en casa. Artículos decorativos, si tienes por ahí un jarrón con flores, lávalas, límpialas porque te van a servir en tu próxima barra. Ok. Maderas, ¿sí? Puedes tener tus maderas, hacer tus cajones, igual tus charolas, tus cajoneras, tus alturas. Cristales. Bien importante. No necesariamente necesitas tener una base de cristal, no. Puedes tener un cilindro de vidrio y lo colocas boca abajo y arriba puedes colocar tus platones, para que los puedas poner en diferentes alturas, ¿sí? Ok. Bomboneras, platones, algunas botaneros también nos sirven. Si los pones al revés, con un platón arriba, ya tienes esa pequeña altura, ¿sí? Ok. En mantelería. Yo sugiero siempre tener un mantel color blanco o color nude, un eburi a un color neutro. Porque si llega una quinceañera que quiere un mantel morado, yo no invierto en un mantel morado. O una novia que quiera un mantel marrón, ¿sí? Lo que puedo hacer es, como yo ya tengo uno en tono neutro, puedo poner caminos del color que me están pidiendo. Así es, correcto. No necesito gastar. En las telas, donde venden las telas hay retazos muy buenos donde tú puedes ir, que te lo ilvanen y haces tus caminos. Solo un toque para que levante tu mesa. O sea, veo que te preocupa mucho que al inicio, los que están empezando con este negocio, pues traten de, como de saber invertir su dinero para que no hagan un gran gasto. Exacto. Sino que todo es como una cuestión de, pues tener ese sentido de decoración un poquito, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Flores, puedes meter flor artificial, flor natural, puedes poner globos. Y a mí me dieron en la pata de palo, porque ahorita la tendencia viene globos con flores. Entonces, como a mí me fascina y es mi fuerte, me encanta combinar las flores con los globos. Y antes los globos eran para fiestas infantiles. Entonces, ahorita no. Quien ya manejamos Pinterest, ustedes pueden ver que hay infinidad de barras de postres con globos y flor natural, ¿sí? Entonces, juntos los dos. Entonces, ahí podemos también sacar decoración. Ahorita que tocabas el punto de la altura, a mí se me hace interesante, eso me quedé pensando, ¿qué importante es que una barra tenga, como lo mencionaste, la altura adecuada? Porque, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurrió de personas chaparritas, ¿no? ¿Qué tal si exageramos mucho la altura de una barra? Claro. Imagínate, llega alguien y se ve muy bonita la barra, pero resulta que no puede tomar el postre, ¿no? No me alcanza el panecito, ajá. Se no puede tomar el postre. O incluso si la persona que la va a atender, que tiene que estar encargado de resultir, no lo puede alcanzar, pues sería todavía, este, sería difícil, ¿no? Que la persona la estuviera, este, atendiendo de buena forma. Entonces, ¿qué es bien, bien importante? La altura. La altura, ¿no? Sí, claro. Para que no quede ni tan alto, ni tan chaparrito, sino una altura estándar donde todos los invitados puedan tomar los postre, ¿no? Erika, estoy viendo aquí, me preguntas sobre tus barras, tus flores de papel. ¿Las puedes utilizar también? O sea, tú tienes la iniciativa de crear tu propia barra. Tú puedes ponerle, si tú deseas, flores de papel, lo puedes hacer, claro está. Sí, todo lo que sea de decoración, telas, luces, floreros, qué sé yo, todo lo que hay ahorita, lo puedes utilizar. Miren, nos están solicitando que quitemos nuestra cámara para que vean un poquito más adelante la presentación. Correcto, lo vamos a hacer, ¿sí? En este momento vamos a cerrar la cámara, como la hemos hecho en un ratito, lo vamos a quitar para que vean la presentación más amplia, ¿sí? Ok, nos vemos en un ratito. Ok. Erika, me preguntas que el tipo de evento. Mira, aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es bien importante al momento que tú haces la entrevista con el cliente identifiques qué tipo de evento te están solicitando para entonces tú empezar a diseñar y sugerir la barra que te está solicitando el cliente, ¿sí? O sea, durante la entrevista inicial es el momento más adecuado para obtener la información sobre qué tipo de barra es lo que desea el cliente. Así es. Aquí súper importante, los que están iniciando, realiza tú tus propias etiquetas, empaques, tus cajas. ¿Puedes comprarlas? Claro que sí. No me gusta decir nombres, pero hay una tienda grande a nivel nacional que es Fantasías y Algo. A mí no me gusta comprarlas. ¿Por qué? Porque tú puedes bajar tu costo al momento que tú las haces, ¿sí? Pero esto es opcional. Tú puedes tener algún proveedor o bien tenemos también el curso de crafting donde tú puedes hacer tus propias etiquetas, tus propias cajitas, tus capacillos para los cupcakes. Ok. Todo eso, las florecitas para decorar, ese frasquito con el dulce, lo puedes también hacer, ¿sí? Ok. Aquí nos preguntan ahorita que hablábamos de la altura. Mire, ella te pregunta, ¿más o menos qué altura es la que podemos manejar? Imagino que es una altura estándar. Que puede empezar desde los 80 centímetros hasta, no sé, un metro y 30 aproximadamente. Sí. Según el mueble que utilices. El mueble que utilices. Puede ser una altura, yo sugiero, no más de un metro de tu mesa hacia arriba. No más de un metro. Ah, ok. Sí, porque de tu mesa hacia el piso ya estamos con una altura alrededor como de unos 80 centímetros. Así es. Sí. Si le pones un metro más, me parece... ¿Exagerado? Sí, no, yo creo que con un metro de tu mesa hacia arriba, un metro, nada más. Lo que sí vas a poner alto es tu back, que tu mesa tiene que medir dos por dos. Back es como... La parte de atrás. La decoración que vamos a poner la parte de atrás. Atrás de tu mesa. Muy bien. Ahí sí que tu back mida dos por dos, pero tus alturas no más de un metro. Puedes poner un florero de 60, 70 centímetros, el más alto, más tu charola con tus postres. Yo creo que para terminar con esto de la altura, es una altura de tal forma que la mayoría de las personas puedan... Exacto, acceder a los postres. Perfecto, muy bien. ¿Sale? Ok. En cuanto a postres, chicos. Ustedes, los que ya tomaron el curso, ya sabemos que tenemos que manejar tres tipos. Y qué bueno que lo comentas porque Flor de Abril te pregunta, ¿qué tipos de postres son los más pedidos y los más adecuados para una barra de postres? Precisamente eso es lo que vas a decir, ¿verdad? Así es, mira. ¿Quién nos pregunta? Flor de Abril. Ok, mira, Flor. En el curso que nosotros damos aquí en el instituto, siempre manejamos tres listas de postres. Tres listas, las cuales nosotros le manejamos como paquete uno, paquete dos y paquete tres. Ok. No porque te escojan el paquete uno, vas a meter, van a decir, es que el postre es el más sencillo. Puede ser un postre del más sencillo, pero si tú lo decoras finamente, va a lucir muchísimo. ¿Sí me explico? Y no solo eso, sino que si sabe rico, pues muchísimo más. No simplemente tenemos que dejarlos decorados y que se vean lindos, no. Tiene que saber bueno, ¿sí? De la vista nace el amor. De nada me va a servir un postre que está súper decorado, que ni siquiera te lo quieres comer porque está hiper decorado. Pero al momento que lo comes, el pan está duro, no tiene sabor, está pelmazado, en fin, mil cosas. Claro que tiene que haber un balance, ¿verdad? Exacto. Puede ser un postre muy sencillo, pero con una buena receta y un buen decorado le vas a dar mucho alce a tu mesa. ¿Y cuál sería como el truco o el secreto para que un postre sepa rico? Pues a prueba y error. Hay que probar. Correcto, así es, probar. Sí, hay que probar. No se les va a ocurrir, por favor, cuando tengan una barra de postres, el sábado, el viernes estén viendo recetas para hacerlas. No. Tienes que hacerlas con tiempo, probarlas tú y que los prueben tus familiares, el personal que trabaja contigo, para que los prueben. No experimentes haciendo una receta, el viernes la hago y el sábado la sirvo. Tienes que probar tus postres. Sobre todo entonces, hacer aquellos postres, o si ya vamos a recomendarle a nuestro cliente, solo recomendarle los postres en los cuales ya tengamos como la receta en su punto. Exacto. Yo les puedo dar una receta, pero es ahora sí que la mano, ¿sí? La tarea de ellos. Es la mano, es probar y a lo mejor a mí me queda más esponjado o a ti te queda como más espumoso. Tienes que hacer tu prueba y error, ¿sí? Ahora, algo bien importante, no me lo van a creer, pero es cierto. Cuando tú estás deprimido, enojado, que no te sientes bien anímicamente, al momento que haces un postre no te sale. No sale, créanmelo, no sale. Entonces, cuando vayan a hacer sus postres, tómense un chocolatito, pongan música, se ríen de mí, pero de verdad, háblale a tus postres cuando estés batiendo y verás, quedan dorados, preciosos, esponjados, el brownie queda, créanmelo. Es un tip que les doy, que si están enojados, no cocinen. O sea, somos como, definitivamente me acabas de recordar, Tere, el asunto de que somos seres energéticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y según la carga energética que traiga uno, pues parece, como lo dijiste, increíble, pero se lo transmite uno lo que hacemos, ¿no? Dice Ángeles, yo bailo antes de hornear. ¡Bravo, Ángeles! ¡Genial! Muy bien. Flor me pregunta que en qué curso les enseñamos a hornear, en el de barra de postres, ¿sí? Perfecto. Pablo, perdón, nos pregunta, nos dices, Pablo, que no nos ves, solo nos estás escuchando. Así es, Pablo, cerramos la cámara para que la presentación que tú tienes en tu pantalla la puedas ver más grande, ¿sí? Por eso no nos puedes ver. Pero al final ya vamos a poner nuevamente nuestra cámara para que ya podamos tener también contacto visual con ustedes. Muy bien, pues qué padre de Ángeles que baila antes de hornear. Me agrada, me agrada, Ángeles. En cuanto a los betún, que le vas a poner a tus cupcakes, a tus copitas, a tus panes, pruébalo. Hay algunos que saben a manteca, esos no son buenos. Tienes que tener el toque de decir, este es el punto, el sabor. Y al momento que tú muerdes el pan y se funciona con el betún, hace un sabor exquisito. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en nuestras barras, ¿sale? Ok, perfecto. Postres más comunes. Tienes que poner siete postres en tu barra. Siete. Siete diferentes. Ok. Siete diferentes. Mencionabas tres listas. Esas tres listas, ¿de qué son? ¿O a qué te refieres con tener tres listas? Ok. Nosotros dividimos los tipos de postres. Por ejemplo, los postres económicos, los postres un poquito más elaborados y los postres ya gourmet. ¿Sí? Ok. Entonces, tú le vas a dar a tu cliente a elegir, si te dice en el paquete uno, pues tú le sacas tu lista de postres y de esos postres te escoge los que a él le agradan. Ok. ¿Si los puedes repetir otra vez los tres tipos, por favor? Sí. Es el postre, bueno, yo lo manejo como el postre básico o el más sencillo. Ok. El de en medio es uno un poquito más elaborado, más elaborado y el tercero como el gourmet, ¿sí? Ok. Pero el cliente según su presupuesto, él puede elegir qué paquetes vas a poner. Los que más me han funcionado a mí son los sencillos, pero no por sencillos. Lo que mencionabas. No van a estar ni feos ni van a saber feo. Exacto. Muy bien. Mira, aquí nos dice Ángeles, Ángeles Cisneros, en relación a que el estado anímico dice, es verdad lo que dicen, lo he comprobado, gracias. Sí, es cierto. Te dice Ángeles. De hecho, chicas, rápido, cuando vayan a pintarse el cabello, tómense una barra de chocolate y les agarra más el tinte. De verdad. Bueno, ok, otro tip por ahí extra. Muy bien. Ok, ¿qué más? Ok, seguimos. Puntos importantes para que tu mesa sea exitosa, ¿sí? Primer punto, cuando ves a tu cliente, ¿sí? Tienes que ir a hacer el scouting del lugar. Es importante que no contrates una barra a ciegas. Tienes que ir al scouting del salón para ver dimensiones, dónde te van a poner, si estás en el jardín, si estás a un lado de la pista. De la alberca. Me han puesto a un lado del baño, obvio ahí no puedo servir una barra, ¿sí me explico? Es que ese es el lugar que queda, ¿cómo la voy a servir ahí? Entonces tienes que ir con tu cliente y checar la dimensión, el espacio y en dónde la vas a poner. Ya que vas y visitas el lugar y haces todo el scouting, siéntate y diseña tu barra. Para qué vas a diseñar tu barra, para que el momento que tú llegues al evento no empieces, ¿dónde voy a poner esto? Ay, ¿dónde pongo esto? Ah, ya entiendo. Y el florero, a ver, ponlo aquí, no, ahí no, mejor abajo. O sea, que hagan como un prediseño, que incluso puede ser como dibujado, escrito. Sí, un lápiz, un lápiz, ajá, sí, a lápiz. De tal forma que cuando lleguen ya al evento, al salón quiero decir, ya tengan una idea prediseñada sobre cómo van a hacer su montaje. Ahora, no te estoy diciendo que vaya a quedar igual, porque a lo mejor tú pensabas poner un florero arriba y no se ve bien, pero queda mejor abajo en una mesa más chiquita, pero no llegas a ciegas a ver dónde, ¿dónde pongo la mesa? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? La pongo al centro, el florero, ¿arriba o abajo? Ah, ok, o sea, tener también flexibilidad. Ajá. De que si en mi prediseño que hice, el jarrón lo coloqué encima de la mesa, pero ya en el salón veo que luce más llamativo en el suelo, poder... Lo puedo poner. Ok, muy bien. Tip importante, chicos. Como coordinadores y organizadores de eventos, cuando llegues a montar tu barra junto con tu personal de trabajo, no correr. ¿Sí? Prohibido correr, te voy a explicar por qué. Al momento que llegan y empiezas a ver que la gente está corriendo, habla de una mala organización y lo que nosotros tenemos es que tenemos que organizar y tenemos que coordinar. Entonces, cuando empiezas a correr, aguas. Vete con tiempo, baja tus postres, tu mobiliario sin correr. Créeme, te va a dar muy buena imagen. ¿Sí? Aquí otra pregunta nos hace aquí, Sandra, al igual que Flor, que si puedes mencionar, no sé si se puede ahorita o más adelante, algunos tipos de postres de las tres tipos de listas que mencionamos. Sí, mira, en la básica yo manejo el pie de limón, el pan de zanahoria, cupcakes, las cake pops, brownies, tartaletas, podemos manejar algún muffin, unas mini mantecadas, unas mini donitas, sí, algo así básico. En el intermedio puedes manejar ya una tartaleta de manzana, un strudel de manzana, algún pie de plátano, algún mousse de chocolate o mousse de tres chocolates o de mango. Sí, sí me explico. Y ya en los otros hay unos que a mí me encantan, que es cuando fríen la bola de nieve, ¿sí? Y la ponen dentro de un globo de chocolate y llega el mesero y te pone, por decirte, un jarabe tibio y se empieza a derretir esa burbuja de chocolate y te queda el helado al centro. Sí, que va ya decorado con más estilo, más gourmet, algún mousse de menta, todo eso es lo que puedes... Amigos, ustedes no nos están viendo ahorita, pero se nos está, a mí se me está haciendo agua la boca, ¿sí? La verdad de escuchar que estas cosas están riquísimas. Y también nos preguntan más o menos qué línea de precios pudiéramos manejar. No sé, esto se me figura, salvo lo que vayas a comentar ahorita, que va a variar mucho de región en región, ¿no? Totalmente, sí. Mira. Pero más o menos una idea. Una barra básica en mi negocio, la básica está en 5.990, la básica, ¿sí? Que lleva 300 postres para 100 personas. Muy bien. Esa es la básica para mí, exacto. Tenemos la siguiente, que es el siguiente rango, ¿sí? Lo manejamos en 7.999, igual con 300 postres, ¿sí? Y está la de 9.999, que ya es un montaje, pues, mucho más grande, más elaborado y lleva, este, combinamos ya los postres diferentes y también 300 piezas para 100 personas. Entonces mencionaste, por cerrar cantidades, la primera que tienes es alrededor de 6.000 pesos, la siguiente, la intermedia de 8.000 y la premium, por llamarle de alguna forma, donde ya pones lo mejor de lo mejor, alrededor de 10.000. Así es. Ok, perfecto. Sí. Etiquetas para tus postres, etiquétalos. No que les pongas una etiqueta, pay de limón, no, sino que pongas un letrero bonito, coqueto, con una letra linda, donde diga qué contiene. Esto es para evitar el disgusto de que a mucha gente no le gusta, o la pasa, o el arándano, o qué sé yo, ¿sí? El chocolate amargo, o bien prevenir alergias. Oye, eso, eso se me hace súper padre. O sea, obviamente, me imagino yo que no es describir la receta, obviamente, ¿no? No, no, no. Sino simplemente poner, por decir un ejemplo, mousse de mango, elaborado a base de mango con crema y leche, por decir, yo no sé de receta, ¿no? Pero por decir una breve descripción así, para que, como bien lo mencionaste, sí, ¿qué tal si a mí no me agrada el, no sé, la crema ácida? Batida. Batida. O sea, alérgico a la nuez, como lo mencionaste. Oye, eso se me hace muy, muy interesante. Si tienes que poner para que tu cliente, este, el comensal, lo vea y sea una barra exitosa, porque ya le estás advirtiendo qué es lo que va a tomar. Las barras son autoservicio. Nosotros estamos ahí dando el servicio, mas no servimos los postres. Así es. Solo ponemos el refil y estamos al pendiente para que nuestra mesa siempre esté limpia y ordenada. Ok. Pero las barras son autoservicio, ¿sí? Perfecto, muy bien. Aquí, este, Sandra pregunta, este, ¿son tres postres por persona? Sí, así es. En tamaño individual, pero ¿qué tal si son postres mini? ¿Cuánto sería agregar? Son tres por persona y las barras de postres son postres minis, ¿sí? Hay otras barras que ponen que son con pastel, ¿sí? El pastel, son dos rebanadas de pastel por persona. Ok. Sí, pero los postres son individuales y son bocadillos, nada más para quitarte el sabor de tu alimento que ya tomas. En ocasiones hay eventos que son de tres a cuatro tiempos y ya nada más vas por una o dos piezas, ¿sí? Así es. Para quitarte ya el sabor y que quede algo dulcecito. No les vas a poder, no les pones ahí una rebanada de 250 gramos de pastel, no. Es un cuadrito pequeño decorado, es un mini pastel que es lo que vamos a poner. Ok, aquí Daisy pregunta, si llevas 300 postres, ¿debes estar en el evento para el refil? Sí, obviamente, ¿verdad? Sí, este, ¿quién dice? Daisy. Daisy, sí, mira, nosotros cobramos por cinco horas de servicio. Una de montaje, tres para estar en el evento y una de desmontar. Pero es muy raro que te quedes las tres horas con postres, ¿eh? Porque nada más basta que uno diga, ¿ya abrieron la barra? Y en hora y media ya, se queda vacía. Entonces, este, llegamos con tiempo a montar y este, no te dura tres horas la barra con los postres, es menos el tiempo. Pero nosotros siempre ponemos tres horas de evento. Ok, perfecto. Vamos a dejar un poquito las preguntas para continuar con la presentación. Bueno, ya lo mencionamos, tus alturas son bien importantes. Así es. Puedes poner hasta cajas de madera tintadas, decoradas, forradas con tela, con papel, con listón, con encajes, con tul, qué sé yo, que tengas ahí en casa lo puedes manejar. Ok. Bien importante, pon un punto focal en tu barra, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para que tengas un centro y después empieces a dividir tus postres, que tienes que tener el equilibrio visual efectivamente, ¿sí? Muy bien. Siempre tu mesa trata de que sea simétrica, ¿sí? Los postres que pongas de un lado, pon la misma cantidad del otro, ¿sí? De ser posible. De ser posible. Pero tú haces tu diseño. Yo no te voy a decir cómo la montes. Todas las barras tienen que tener tu personalidad. Ponle tu toque, tu estilo, ¿sí? Todos son diferentes. Se echar a hablar de la imaginación. Exacto. Métete a Pinterest. No te estoy diciendo que copies lo que viene ahí, pero tómalo de inspiración. Para desarrollar el sentido. Exacto. El sentido de la creatividad es como un músculo cuando van al gym. Así es. Lo tienes que estar actualizando. Ve fotos, ve revistas, vete a tiendas de decoración, ve platones, ve alturas y empieza. Cuando veas un platón, di aquí, ¿qué puedo servir? ¿Puedo servir esto con esto con esto? ¿Cuántos me caben? Eso, empieza tú a sacar tus ideas, ¿sí? Utiliza una misma gama de colores. Eso es bien importante, ¿sí? Si tu cliente te está diciendo, tenemos que identificar primero si es temática o es de estilo. Son totalmente diferentes una temática y un estilo. Ya que lo identificamos, tenemos que ver qué colores te está sugeriendo tu cliente. Puedes poner un toque del tono que te está poniendo el cliente en sus mesas, pero no la pongas igual que las mesas de los comensales. ¿Sí? Dale un toque. Si te están diciendo que es en naranja, no la metas todo en naranja. Ve tú, naranja, cake pops naranja, capacillos naranja. No, no, no. Dale un toque de naranja, a lo mejor en algunas flores de azúcar, y pon un mantel beige, un cafecito, un gris también puede ser, pero no metas toda la gama del naranja. Puedes meterlo en degradados. A mí me gusta mucho meter diferentes tonos de rosa, o diferentes tonos de lila, o de, ¿por qué no?, de colores de turquesa también, pero que no se vea tan saturado el color. O sea, según entiendo, entonces, es conservar un equilibrio en colores que se haga que luzca nuestra barra, pero que no opaque, incluso, pues no sé, en el caso de una boda, hasta vestido de la misma novia, ¿no? Se me ocurre pensar, o sea, que haya hegemonía, pero sin que nos absorba mucho la vista relacionada a los novios, ¿no? Sí, me preguntan que cuál es la diferencia entre temática y estilo. Ok. Temática, vamos poniendo, por ejemplo, que la temática de la boda va a ser de Harry Potter, ¿sí? Esa es una temática. O una fiesta infantil de Mickey, todo es de Mickey, ¿sí? Eso es temático. O unos 15 años de Las Vegas, todo de Las Vegas, eso es temático, ¿sí? O de carnaval, en los 15 años de carnaval, o el Black and White, la fiesta Black and White, eso es temático, ¿sí? Ok. Estilo, hay más de 20 estilos, estamos hablando del vintage, del chavichic, del romántico, del country, del trendy, en fin, ¿sí? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ok. ¿Debemos identificar una paleta de colores, te dice Erika? Sí, de preferencia sí, Erika, para que tú puedas manejar con esos colores tu barra. No me vayan a poner chile y mole pozole. Para que haya hegemonía. Exacto, sí. Por ejemplo, te dicen, todo va a ser, este, a mí me gusta mucho el estilo hombre, ¿sí? A mí me gusta. Si lo ponen en morado o lila, diferentes tonos de lila en degradado y se ve divino. Entonces, tú puedes jugar con diferentes estilos para montar tu barra. Ok. Aquí bien importante, ya lo mencionamos, tus postres finamente decorados. No porque vayas a poner un brownie, lo vayas a poner así, tal cual, el brownie. No. Tienes que ponerle su base, su azuquitar glass, si es de nuez, identificar que lleva nuez, si lleva coco, si lleva pasas. Entonces, puedes decorarlo, a lo mejor con una hojita de menta, alguna frambuesa, alguna fresa, qué sé yo, que se vea bonito, ¿sí? Y bien importante, tu equilibrio visual. Que no luzca tan cargado, pero tampoco tan simple. Exacto. Más o menos. Ok. Este, pregunta Luis Reinaldo. ¿Cómo podemos hacer? Es una pregunta interesante, ¿no? Que creo ella alguna vez, este, se había hecho por ahí. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros invitados respeten una barra hasta la hora de que se abre? Bueno, yo creo que aquí la maestra Eter está haciendo la cara de, uff, nos ve como la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién nos comentó? Nos dice Luis Reinaldo. Luis Reinaldo, mira, pues ya que montas tu barra. Es como, yo creo que como el pequeño gran problemita, ¿no? Me imagino. Sí, ya que tienes tu barra, vas al zoológico más cerca y pides un puma, un cocodrilo y lo pones al frente para que nadie se acerque hasta que tú lo retires. Es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. Pero a mí no me gusta poner, se me hace como de mal gusto el de, mesa cerrada, o me abren alas tales, o, por favor, no me toques hasta las tal horas. No, puedes utilizar una valla muy coqueta, pero coqueta, no vayas a poner la del Banco Banamex, no. No, no, tienes que poner un listón coqueto, una gaza, un tool decorado bonito que te indique que tu mesa está cerrada. Ok. O bien, puedes poner un tool cubriendo tu mesa. Lo he visto, a mí en lo personal no me gusta mucho porque le tapas el encanto a la mesa cuando entras. Ah, buen punto. Pero bueno, lo puedes utilizar un tool, una, te sirve para que no se paren las moscas. Cierto, cierto. Y, este, identificar que, bueno, la barra está cerrada y pues la abuelita no creo que vaya a llegar a levantar el tool para sacar el postre, ¿verdad? Así es. Pero puedes utilizar una línea, ¿sí? O bien con tu personal, bien uniformado, bien presentado, este, decirle a los invitados que está cerrada y que el anfitrión todavía no te da la orden para que puedan pasar. Ok, que de por sí, bueno, ya decimos que uno, como que es el punto, pues, este, crítico, que respeten un poquito las barras. Mucho, me imagino, depende de, pues, del perfil de los invitados que asistan al evento, ¿no? Sí, también, eso es bien importante. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, creo que esto ya lo mencionaste. Ya, entre los colores, bueno, manejen un blanco, un aperlado, un plata, un color neutro que puedas combinar, ¿sí? Y siempre estar a la moda y saber qué es lo que se está utilizando, como ahorita, bueno, el vintage llegó y se quedó, ¿sí? El chavichic también, el rústico, el country viene mucho. Entonces, sí es importante que conozcamos de estilos para cuando nos llegue la persona y nos diga, mira, yo quiero una barra vintage. Y cuando te la muestran, no es vintage, es chavichic. Entonces, tú tienes que identificar. O algún otro estilo. O algún otro estilo. Y tienes, como tú eres el experto, tienes que comentarlo. Mira, este, este, es el estilo que tú quieres, es que este es el chavichic, por esto, por esto, por esto. El que tú me traes, que es este, tiene estas características. Dárselo a conocer a tu cliente, ¿sí? Ok, te pregunta Mireia, ¿cómo es el estilo chavichic? Solo por mencionar algunos, bueno, tenemos nuestro curso de diseño y decoración en donde se aclaran todos estos puntos. Pero bueno, vamos a entrar solo a esta pregunta. Mireia, ¿cómo es el chavichic? Ok, esta es respuesta de curso, ¿ok? Ok, bueno, el vintage es de los años 20, ¿sí? Y es todo lo que es antiguo, se podría mencionar algo así, antiguo, ¿sí? Que está en su estado original, ¿sí? Y el chavichic, bueno, los colores del vintage son colores pastel, muy tenues, muy neutros, ¿sí? Y el chavichic ya le puedes meter a esos mismos colores pastel, un menta, un lila más fuerte, un rosa y elementos nuevos. Puedes manejar elementos antiguos con elementos nuevos. Que es lo que viene dándole el toque chic, digamos, el chavichic combinación de viejo con nuevos. Ajá, así es. Ok, perfecto. Y el color de este año a mí me encanta porque es el verde y es mi favorito. Entonces, puedes jugar, ahorita viene mucho lo que son enredaderas, jardines, todo lo que sean, plantas, flores, todo lo fresco combina muy bien, ¿sí? Aquí nos preguntan también, ¿qué pasó con los globos? ¿Qué onda con los globos? Ok, los globos, pues antes los metíamos en fiestas infantiles, ¿sí? Ahorita no, ahorita te pueden poner aquí, ajá, está aquí. Si lo ven al centro, es un adorno, ¿sí? Con globos de diferentes calibres y puedes manejar flor tanto natural como artificial para un back, para pie de mesa, para decorar una escalinata, un balcón, qué sé yo. Entonces, a mí me gusta, pero lo puedes poner, ahorita está mucho en bodas y en 15 años, ¿sí? Ok, entonces ya, al igual que las flores, los globos también ya están siendo un elemento indispensable para decorar una barra. Aparte, como el globo tiene, pues queda gordito, te abarca más espacio, entonces ahí puedes meterlo para que no dejes tanto espacio, mete una guía, una guirnalda, te llena el espacio y pones decoración pequeña a los costados. Fíjense, amigos, que en los cursos, quienes nos han acompañado, no sé si hay alguien por aquí, a veces en los cursos se está dando el curso de globos y también el curso de barra de postres. Y han hecho, se combinan las dos maestras, vamos a suponer, Rox, o Adriana. Rox, ¿te acuerdas en México? Nos quedó divino el circo. Se acompañan y combinan lo que hicieron las alumnas de barra de postres con las alumnas de globos y créanme, amigos, yo lo he visto, queda hermoso. Esto porque quizás todavía hay alguien que pueda pensar que el globo no es como un elemento que pueda entrar dentro de una barra. Y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Y luce fantástico, ¿no? Sí, le da mucho alce a tu barra. Ok. Sí. Muy bien. Amigos, no sé si tengan más preguntas. A ver, aquí... ¿Cuándo es el curso de globos en Querétaro? No sé, yo también quiero ir a Querétaro. También nos preguntan en Monterrey. Miren, próximamente, créanme, ya se está estudiando todas las posibilidades, tanto que vaya a globos, tanto a Querétaro como a Monterrey. Estén pendientes, estén pendientes y próximamente les daremos por ahí la sorpresa de que vaya también ya a globos, próximamente, tanto a Querétaro como a Monterrey. Nos pueden poner la última pantalla para este... Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal nos quedó la barra de unicornio? Adriana, en Ciudad de México, es la coach también de Candy Bar y Barra de Postes, y ahora también da Candy Bar Gourmet, al igual que a Rox. Y estuvimos en México y un sábado, el sábado combiné con Adriana su barra de postes con globos y el domingo con Rox. Sin querer, llegó Rox y me dice, ¡ay, voy a poner circo! Y yo, ¡yo también voy a poner un escenario de circo! Y lo armamos y quedó impactante. Si se pueden meter a la página del Instituto en Fotografías, créanme, es un escenario increíble el que se armó. ¡Fantástico! Mireia, nos dices que soy Mireia de Oaxaca, para que me ubiquen, ¿cierto Mireia? Ya te recordé, saludos para ti Mireia, qué bueno que nos estás acompañando. Nos dice Pati, Patricia Aranzazú, Teri, ahorita está de moda poner algunos postrecitos en vasitos, ¿correcto? Sí, así es, correcto. Puedes poner, por decirte, el pie de limón, la receta del pie de limón, pues nosotros lo tenemos visualizado en un refractario. Así es. No, ponlo en frasquitos chiquitos, decóralos y adelante. Sí, es un frasquito, amigos, como tipo Gerber, más chiquito, es increíble, créanme, bueno, yo que no tengo nada que ver con postres, se los menciono, yo no sé cómo lo hacen, pero meten dentro de esos frasquitos el pie, pero acomodado exactamente de cómo debe de ser, y se ve, hasta por fuera se ve bonito, se ve muy padre, y es increíble cómo lo hacen, yo la verdad es que no, no, todavía no... Gracias, Adri. Todavía no sé cómo logran eso, ¿verdad? Dice Flor, ¿cuáles son los postres que se enseñan en el curso de barra de postres? Me imagino que varían de repente, ¿verdad? Mira, en mi curso pongo el que es pastel de zanahoria, pastel tres leches, cake pops de chocolate, cake pops de vainilla, brownie, tartaletas, pan para niño envuelto, y me falta uno, me falta uno, no, creo que son todos, son los que... Ah, y el pie de limón. El pie de limón. El pie de limón. Por cierto, es uno de mis favoritos riquísimos, se los recomiendo ampliamente. Mireia, bueno, nos dice que nos invita a Oaxaca, muchas gracias, Mireia. Sí, sí, vamos. Muchísimas gracias, y ¿tendrán fechas para el curso de Globos en Ciudad de México? ¿Hay fecha programada para México? No, todavía no me dan, están, están, ¿saben por qué, Alicia? Porque como ya se dio el curso 1, quiero abrir el curso 2, que es técnica de deformación, está increíble, entonces quiero pedir mi fecha para ir, pero con el 2, y forzosamente tienes que tomar el 1, porque en el 1 yo ya no veo cosas que voy a ver en el 2. Ah, ok, perfecto. Este fin de semana tengo Globos aquí en Guadalajara, sábado y domingo. Ok, Daniela te pregunta, ah, no, perdón, es Guillermo, Guillermo te dice, ¿qué onda con el helado? ¿Qué hacemos? ¿Ese cómo va colocado en la barra? Mira, Guillermo, ese es un punto a considerar, y más cuando hace calor, sí es complicado, es complicado, pero no imposible, ¿sí? Hay algunas empresas que se dedican, yo he trabajado con nieves de garrafa, ¿sí? Y van a mi barra de postres y obvio ellos van con sus garrafas y yo se las decoro, ¿sí? Para que vayan uniformes a mi mesa, van a un costado y son mis proveedores y ellos sirven ahí la nieve, yo manejo la de garrafa. Por cierto, recordarles amigos que nuestra amiga y coach Adriana, Adriana Alcántara, en la sesión pasada nos hablaba, precisamente ella es proveedora, donde tanto aquí Tere, este, se surte del mobiliario. Hermosísimo. Tiene un equipo que no solo está bonito, sino que, este, es inteligente, como lo mencionábamos en el webinar anterior, son equipos inteligentes, vale la pena que, este, que podamos, este, contactar a Adriana, porque la verdad es que tiene muebles muy, muy padres y aparte, de una forma... No, y es maravilloso porque los armas en dos minutos, o sea, tú llegas con tu carreta, llegas con tu mesa, me encantó el camioncito, el camioncito... Ah, sí, el truck, ajá, ajá, divino, que lo armas en el lugar y, wow, o sea, rapidísimo lo armas, rapidísimo lo quitas, este, increíble, increíble. Adriana los diseña y, junto con su hermana, los fabrican. Perfecto. Erika te dice, ¿sabes dónde podemos conseguir todos estos utensilios, como los frasquitos y todo? Sí, ¿de dónde es? Erika, no nos dicen dónde, Erika, si nos puedes decir, Erika. ¿Eres de aquí, de Guadalajara o de dónde eres? Porque aquí en Guadalajara, Salamanca, Guanajuato. Ok, mira, aquí en Guadalajara hay distribuidores, sí, en la colonia Santa Tere y Tónala, que ahí es donde los fabrican, te salen mucho más económicos. Así es. Probablemente, ahí en Salamanca, identifica alguna dulcería o alguna cristalería donde te vendan este tipo de frasquitos. Son frasquitos pequeños, con su tapita, este, muy coquetones, ¿sí? Puedes utilizar a lo mejor algún vaso, no tanto el frasco. En ocasiones busca también vasos de acrílico cristal y también lucen muy, muy padres. Ok, ¿alguna idea de dónde pueden estar este tipo de accesorios en la Ciudad de México? ¿De Parabarra de Postres? Pues, Cometa Games, no le busquen, métanse a la página de Cometa Games. Sí, Adri, si nos puedes pasar, por favor, algún teléfono. Mira, la verdad es que me lo hubiera traído, se me fue el dato, pero si nos puedes pasar un teléfono por ahí donde nos puedas, este, que podamos transmitirle a nuestros amigos. Solo recuerdo que tu página es, a ver si estoy en lo correcto, www.cometa.com, Cometa con K, K de Kilo, tengo, este, entendido. Sí. Este, nada más si nos puedes confirmar y, este, para transmitírselo a nuestros, este, amigos que nos están acompañando, pues, para que puedan entrar en contacto contigo como las dos semanas anteriores y vean las maravillas que tienes por ahí en muebles. Aquí está el teléfono de Adri, se los paso, si gustan anotarlos. Si gustan anotarlos, por favor, sí, es el primero, es el 3622-1564, con la clave LADA primero, el 55, sí, lo repito, clave LADA, 55, y después es el 3622-1564. Sí, Erika, es el de Adriana. Ese es el teléfono de Adriana Alcántara, que ella es, como les decíamos también, coach del curso de Candy y Barra de Postres, pero también hace muebles para barras de postres que están súper padres. Métanse a su página. Métanse a su página. Están divinos, de verdad. Les repito, la página es www.cometa.com, no se van a arrepentir de lo que van a ver por ahí. Y bien el curso de, como bien lo comentas, Adriana, de Barra Courmet, también para que no se lo pierdan, amigos, va a estar fenomenal. Sí, ok. Muchas gracias, Adriana. También nosotros para ti te mandamos un gran abrazo. Gracias, Adri. En Mercado de Abastos, en Santa Tere y Tonalá. Los que no son de aquí y vengan a Tonalá, tráiganse dos carretones, uno de dinero y otro para que compren todas sus cosas, porque uno se vuelve loco aquí en Tonalá. Cierto, cierto. Muy buen tip. Muchas gracias, estuvo padrísimo, como todos, al contrario, soy Verónica de la Ciudad de México, gracias, Verónica, Verónica Torres, Lorena, Lorena Vaca, exalumna, gracias también por tus comentarios. En Abastos, ¿en dónde podemos localizar esto? Esta es en la calle 1, híjole, no sé el número, en frente de donde están las dulcerías, las piñatas. Ajá, así donde están todas las piñatas. Exacto, donde están todas las piñatas, en frente hay una tienda muy grande de todos estos cajitas de acetato y todo eso, en la concha también tenemos, hay quien tenemos como si fuera la concha mía, ¿verdad? Ahí pueden encontrar o en Carrosa también y por Avenida del Mercado hay varios de plásticos y desechables, ahí todo eso pueden encontrar. Ok, Erika te dice, chicos, no sé si podrían hacer el favor de pasarlos a un directorio de proveedores, nos los deben. Sí, claro, bueno, ya te hemos pasado aquí algunos tips, pero los iremos ahí juntando para pasárselos, a ver si puede ser posible en la próxima sesión, cuando nos acompañe Rox aquí en Guadalajara, los principales proveedores. Sí, las ponemos. Para que lo puedan tener por ahí. ¿En Morelia conocen algún lugar para comprar cristalería? Híjole, sinceramente. Híjole, en Morelia no conozco. Algún sitio. Pero, ¿quién da curso ahí? Pirucha. Pirucha. Bueno, Virucha en León. Probablemente. Pero lo investigamos y les decimos también en Morelia, proveedores. Ok, perfecto. Que cuando podemos repetir el webinar otra vez, bueno, pues trataremos de hacerlo a la universidad. El próximo martes, ¿vienes, Rox? Siempre es un placer muy, son, bueno, los felicito, gracias por compartir con nosotros, muchas gracias, Mireia, gracias a ti, Patti, también muchas gracias. Y cuando podrían repetirlo, bueno, lo que decíamos, nos dice Lorena, pues trataremos de estar nuevamente aquí, ya sea con Adriana, con Rox, o con Tere nuevamente. Y si nos juntamos las tres. Ah, sería una estupenda idea, ¿no?, que estar las tres reunidas y sería algo, lo vamos a considerar, van a ver, para que sea un webinar súper enriquecedor. De dos horas. Ok, cada coach da postres diferentes en su curso o es un mismo programa. No, este, Sandra, lo que mencionaba, este, la maestra Tere, se van, a veces, este, varía un poco, esto con la finalidad de enriquecer los cursos, no es para, este, confundir, sino al contrario. Incluso las mismas coach van cambiando poco a poco sus postres para darle validad. O intercambiamos recetas también. Exactamente. ¿Dónde puede encontrar letras baratas con luz? Nos dice Mirna de Monterrey. Ah, Mirna, aquí en el instituto hay una chica, es, este, Lore, Lorena Rodríguez. Ella es proveedora y te da muy buen precio. Ok. Sí. Perfecto, muy bien. Pues hemos llegado a la media, exactamente, 9.31. Amigos, no sé si tengan más preguntas. ¿Les parece si damos cinco minutos más? De preguntas. Cinco minutos más para que nos hagan llegar sus preguntas y con todo gusto la maestra Tere tratará de darles respuesta. En caso de que no alcancemos a responder la totalidad de las preguntas, en su pantalla están viendo en este momento los teléfonos de la maestra Tere, su celular, que es el 3315-47-5323. Y también pueden marcar otro celular que es el 3321-3070-41. Si viene otro teléfono incluso por ahí, donde con todo gusto pueden marcarle y ella les dará respuesta a cualquier otra duda que puedan tener. Sí. ¿Algo más que podamos agregar? No, pues les agradezco. Tomen todos los cursos que puedan porque todos están buenísimos y todos van de la mano unos con otros. Por ejemplo, el de diseño y decoración de eventos va muy de la mano con Candy Bar, barra de postres y organización de eventos sociales, ¿sí? El de globos va de la mano con Candy y barra, ¿sí? Entonces, el de crafting, también el de impresos, todo es un conjunto y créanme, todas las coach, mis respetos muy, muy agradables. Y pues estamos para servirles, de verdad, lo que se les ofrezca. Yo les puedo ayudar con mucho gusto. Ya tienen mi teléfono. Aunque no tenemos el gusto o que no hemos tomado el curso ustedes conmigo, no hay ningún problema. Yo les puedo asesorar con gusto. Ok, perfecto. Pues amigos, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Tenemos todavía 92 asistentes, todavía están aquí con nosotros en este momento. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacerle a la maestra Tere antes de cerrar transmisión? Estamos dando unos 3, 4 minutos más para que ella les pueda responder cualquier duda que puedan tener. ¿Ya dije que tenemos globos este fin de semana en Guadalajara? Creo que sí, pero a ver, otra vez. Bueno, otra vez, chicos. Tengo globos sábado y domingo aquí en el instituto. No se lo pierdan, está muy interesante. Ok, y recordarles que la próxima semana, a reserva de confirmarles, ojo con esto, a reserva de confirmarles, vamos a seguir con este interesantísimo tema de las barras de postres que tanto ha llamado la atención. Y si no pasa otra cosa, aquí nos estará acompañando, o no sé si es directamente en el enlace, si es, nuestra querida amiga y compañera Rox, que también nos va a compartir todos sus tips y experiencias que tiene, que es muchísima también. Y, pues, con esto intentar, no sé si se vaya a cerrar un mes exactamente, de estar hablando de este tema de barra de postres que causa sensación porque, pues, mire, se llega hasta el tope de asistentes. Recuerden que esta transmisión tiene un límite de 100 personas por sesión, así que yo les recomiendo que el próximo martes, que ya sería la transmisión número 24, traten de tomar su tiempo y se conecten con nosotros lo más temprano posible para que no se queden fuera. Sí, ya ahorita nos quedan 87 personas y, bueno, si no hay más dudas o comentarios, pues, despedimos nuestra transmisión, no sin antes agradecerles muchísimo a todos. Gracias, Mireia, por tus comentarios. Dice que somos bienvenidos en Oaxaca. Muchísimas gracias, Mireia, por compartir tus experiencias. Gracias. Y, bueno, creo que de momento es todo. Pues, muchas gracias, de veras, a todos. Gracias por esta sesión. El próximo martes, les recuerdo también, esperemos ya esté por aquí acompañándonos nuevamente nuestro queridísimo amigo, a quien también le mandamos un gran abrazo, Luis, Luis y a Lore, allá por donde están. Ya esperemos tenerlos por aquí el día de, creo que el día de mañana ya están por aquí, me parece, o el jueves a Mastardán ya estarán por aquí. Muy bien, pues, entonces, nueve con treinta y cinco minutos. Si no hay más comentarios, les agradecemos muchísimo su asistencia en esta pequeña gran presentación que hizo la Maestra Tere, a quien le despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Acompañarnos y, bueno, pues, nos vemos hasta la próxima ya en nuestra sesión número veinticuatro. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bye. Bendiciones para todos. Acompañarnos. Gracias por ver el video.